Bienvenidos a TNT Sports Historias. Hoy te traemos las frases más célebres de Zlatan Ibrahimovic. Comencemos. El futbolista sueco es de esas personas que creen que el mundo gira porque simplemente le existe y sus muchas líneas de palabras así lo demuestran. Solo su genialidad sobre la cancha es igualable a un ego que ha hecho que esta estrella del fútbol, que finalizó su carrera a los 41 años, nos deje las mejores citas de la historia del fútbol. En uno de ellos, por ejemplo, se utilizó como referencia a una famosa serie. Andian of Thrones, personajes de diferentes familias luchan por lo que se le conoce como el trono de hierro. Poco antes del final de la temporada pasada, Zlatan anunció que ninguno de los jugadores principales de esta serie, sino el mismo, sería el rey. ¿Cómo va a terminar Juego de Tronos? Conmigo en el trono, declaró dejando a más de uno con una sonrisa en la cara. Antes de anunciar su retiro del deporte, Zlatan se sentía en buena forma y hasta ese momento no pensó en retirarse por motivos físicos. Por eso se animó a decir, me retiraré cuando haya alguien mejor que yo, así que por ahora sigo. Algo que parece ya sucedió. En otra ocasión le preguntaron a Ibrahimovic si le había comprado algo a su esposa por su cumpleaños y Zlatan aprovechó para indicar algo que hizo reír a miles. Nada, ella ya tiene a Zlatan, señaló el europeo. Otro dicho para el recuerdo que ha dejado el escandinavo se dio cuando daba sus primeros pasos en el fútbol profesional. Tuvo la opción de fichar por el Arsenal inglés, pero al sueco no le gustó nada que el entonces entrenador del club londinense, Arsène Ben-Hert, quisiera hacerle una prueba antes de tomar una decisión. De ninguna manera, Zlatan no hace pruebas, señaló para después terminar defendiendo los colores del Ajax. En otra ocasión le consultaron al sueco cuál pensaba que era la mejor manera de jugar al fútbol. Y sin dejar sorpresas dio una respuesta hilarante. Tras ser preguntado por los orígenes de su habilidad y acerca de si estos eran por haber nacido en Suecia o por su origen familiar en los Balcanes, Zlatan Ibrahimovic respondió, ¿estilo sueco? No. ¿Estilo yugoslavo? Por supuesto que no. Tiene que ser estilo Zlatan. Quizás la frase con más polémica que ha dejado fue cuando se puso a sí mismo en la posición de Dios. Y es que un periodista le preguntó sobre quién vencería en la eliminatoria entre Suecia y Portugal para un cupo para el Mundial de Brasil 2014 y no tuvo mejor respuesta. Solo Dios sabe, y estás hablando con él ahora, señaló en aquella ocasión. La eliminatoria la terminó ganando Portugal, mientras que Suecia tuvo que ver el Mundial por televisión. No cabe duda de que los suecos no solo han heredado un buen fútbol, sino también muchas líneas que han provocado más de una sonrisa. Y tú, ¿qué opinas sobre las frases más célebres de Zlatan Ibrahimovic? Déjanos tus comentarios y no olvides darle like a este video y seguirnos para estar al tanto de más historias y curiosidades del mundo del fútbol. No olvides compartir este video con tus amigos. Esto fue TNT Sports Historias.